Es lindo, Grecia, ¿no? Yo lo vi con la foto que están mostrando ahora Sí, debe estar y querido El partido lo ganamos de fútbol, de fútbol, ¿viste? Ganamos Pero hoy me parece... ¿Puede? ¿Soy yo que hago su ruido o no? ¿Qué haces a ruido, abuela? Bueno, ya Que no me agarré bien de atrás, Susana Abuela Me puso nerviosa ese chico que me pasó corriendo alrededor Casi me atropella, Susana ¿Chico le pasó? Uno de estos tuyos Ay, no lo vi Ah, Marcelo, que trae la carne En Dios se van a romper una pierna acá corriendo, Susana Tener cuidado Te van a hacer un juicio Te van a sacar una fortuna Por favor, le pido Vos te tirás un pedo y te sacan plata Por favor, abuela Por favor No, bueno Están asegurados los chicos Ah, ¿los aseguraron? Seguro, el canal los debe tener asegurados No se van a... A mí no me sacan nada Porque el canal no es niño Eso no quiere decir que no me saquen Pero en este caso, no No, ojalá que no, Susana No, bueno Ay, Dios ¿Cómo está, abuelita? No, no sabía dónde andabas vos Porque digo, si no se fue a Grecia Debe haber ido a escuchar a Palito Ortega No, pues yo no sabía que estaba Más me fui al campo ¿Viste que volvió a cantar Palito Ortega, Susana? Ay, Sina Abuela ¿Qué vamos a hacer ahora? Es mi amigo, le aviso No, ¿cómo vamos a hacer para conseguir los discos nuevos ahora? Se siguen vendiendo las disquerías No, de este nuevo saca 300 nada más Te va a regalar alguno, seguro Nada más, ¿por qué 300? No, escuché yo que se dicen tantas cosas, Susana Ahora que no sabe si es mentira, si es verdad Es verdad, tiene razón, las cosas que dicen, abuela No, yo sé dónde estabas vos el fin de semana Bueno, abuela, entonces dejémoslo ahí Pero, pero El que fue a ver a Palito Ortega sabe quién fue, ¿no? No, ¿quién fue? No, yo no te lo nombro para no traerte recuerdos, Susana Abuela, por favor Dicen que igual no estaba muy contento porque vos te fuiste, ya sabemos Abuela ¿Eh? Vamos a... ¿Y qué dice? ¿De dónde viene? Ahora de acá de la casa No, cállate que no me sentía bien en el fin de semana Porque pasó de todo, Susana, a mi casa Casi nos morimos ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque nos intoxicamos, Susana ¿Cómo qué? Yo hice unos canelones Y fuimos cayendo así uno atrás del otro Yo no sé si fue Yo pensé que era el tomate Porque cuando clavé la abrelata en la lata La lata explotó, dije, esto debe estar feo Pero yo le sentí el olor y estaba bien, la verdad Pero como le hice la salsa blanca, viste Después el médico dijo Porque no tuvimos que internar ¿Todos internaron? Sí, vos sabés las dos chiquitas cómo estaban Verdes se habían puesto Es que la lata estaría verde No, no, no fueron los tomates Fue la leche La leche estaba podrida Pero yo la leche Yo le sentí el olor a la leche Y la sentí bien, viste Que la leche mucho olor no tiene Yo no le sentí olor a nada Lo que pasa es que estamos sin heladera hace tres meses, Susana Y usted tenía la perda, la abuela ¿Tenía la leche fuera de la heladera? No, adentro la heladera Pero si no andaba Y bueno, pero peor si la dejas afuera Te la agarran las moscas, Susana Ay, ya, con abuela No, lo que pasa, ¿sabés qué? Que la madre de las chicas se fue Dice que se fue a asquear a Bariloche Hace tres meses que no viene Y yo me la estoy rebuscando como podemos Viste que las chicas ya son grandes Tienen que ir a la escuela ¿Van a la escuela o no? Las chicas están yendo a la escuela, ¿sí? Ah, bueno, bueno, mi trabajo No, y yo estuve mal por el intestino ¿Vos sabés que yo estoy operada del intestino, Susana? Yo sé, ¿y qué le pasó? Y no, porque yo tengo el intestino muy irritable Tengo Porque como yo no moví el vientre hace año A mí me sacaron dos metros de intestino Sí, usted me contó dos metros Que me pusieron dos metros de intestino de oveja tengo Porque te cambian Dicen que da lo mismo Te podés tener Yo no siento nada ¿No es más finita el de la oveja? La verdad que yo no lo vi Porque cuando me lo pusieron Yo estaba con la anestesia, Susana Sí, pero me parece Como una oveja más chica Pensé que por... Pero, viste que las ovejas comen tanto Que se ve que el intestino le funciona bien Claro Y este... Yo no siento nada Lo único que me dijeron Que día por medio Tengo que comer nada más que pasto No, porque el intestino se tiene que ir acostumbrando Y cago uno solitito chiquitito Negrito chiquitito Que tienen un gusto asqueroso ¿Cómo un gusto? ¿Te los comes? Porque me confundí un día Yo no veo bien, Susana Y la verdad Pensé que era un maní con chocolate Pero no te lo recomiendo Porque tiene un gusto, la verdad Pero por favor, ¿cómo me va a recomendar eso? Abuela Y vos sabés que me tuve que hacer Casi le hago juicio al hospital Porque no me querían dar El intestino que me sacaron a mí No me lo querían dar ¿Por qué para qué lo querías? No, y es mío ¿Cómo se lo voy a dejar ahí? Bueno Me lo dieron, al final me lo dieron Sí Lo rellené de arena Me quedó un tubo largo así Que en el invierno Lo pongo abajo de la puerta Para que no me entre el chiflete del aire ¿Entendés? Pero está bien Y hay que rebuscársela A mi casa hay una corriente de ahí Ay, ay, no Y las nenas que entran y salen Entran y salen Ay, por favor Y yo tuve también en el fin de semana No andaba bien la Titi Porque la Titi es una vecina mía Muy buena persona Pero no sé qué es nerviosa Claro Que se pone peor Poquito Y se empezó a rascar Y se rasca con la mano derecha Así que toda la parte de la mitad De la madre Acá quedó como es ella Pero acá era grande Se había hecho como Como agrandada Porque ella tiene un problema De los nervios Desde que se casó Susana ¿Por qué? Porque ella Tiene un problema Yo no te lo quiero decir Con las mismas palabras ¿Viste? Pero ¿Qué son malas palabras? No, porque ella no abre bien las piernas Le dijo al médico Abuela Yo nunca escucho las cosas que a usted le pasan Es rarísimo Y porque vos vivís en un barrio Donde nadie cuenta Susana Pero estas cosas pasan en todos lados Andá a preguntar en los barrios En el barrio donde viví La casa de al lado De la otra ¿Vas a ver qué a todos les pasa a Susana? ¿Lo de las piernas? ¿El qué? Y no porque ella tiene El vaginitis tenía Porque no se ve que se le contrae De los nervios Y entonces fueron La llevaron al ginecólogo Y el ginecólogo La estaba revisando Y ella se ve que le dio miedo Y cerró Y le dejó el dedo adentro Al hombre Y estuvieron tironeando Tironeando Al final La pudieron soltar Pobrecita Pero El médico le dijo Que le aconsejó Que por qué no practicaba De andar a caballo Para poder abrir las piernas Porque Dice Si usted va a caballo No se da cuenta Que abre las piernas Claro, claro Entonces Empezó a andar a caballo Y le gustó Ahora no la bajás del caballo Y el marido Le dijo que tenía que elegir Entre el caballo y él Y ella le hizo el cachorro Pero sabe que anda Tanto a caballo Que los pelitos del caballo Ahora le inflan las piernas Ahora está hinchada Pero de la cintura para abajo Se ve que yo le sale todo Por algún lado Y la tuve todo el fin de semana En la bañadera Susana Con agua de alibur La pongo ahí adentro Le lleno hasta acá La bañadera Le llevé La maestra de la llaroncita ¿Qué pasa? ¿Por qué Jimena Ciruguinic? Ese pelo Está totalmente pelado Lo metí Yo no lo escuché Pero madre hace tres meses Susana Y el padre no lo conocimos nunca Porque a fin de semana Quizamos, ¿entendés? Pero me dijo la madrina Que va a haber problema Porque ya está bautizada No se la puede bautizar dos veces Entonces hay que decirle Susana ahora Pero explíquele al cura Explico para qué voy El hombre no Pero yo soy la bisabuela Susana Él no me llama Una anciana maravillosa Un gobierno no lo conocí Entonces hay que ver